La captación de jugadores en el fútbol es un proceso importante para el éxito de un club de fútbol, ya que permite a los clubes identificar y reclutar a los mejores talentos jóvenes. Afortunadamente, existen varios softwares de captación de jugadores que pueden ayudar a los clubes a simplificar y mejorar este proceso. Aquí hay algunos de los softwares más populares disponibles. Wiscote, este es un software de seguimiento de jugadores de clase mundial que permite a los clubes monitorear y evaluar a los jugadores de todo el mundo. Ofrece una amplia gama de herramientas de análisis y seguimiento, incluyendo una base de datos detallada de jugadores, informes de partidos en tiempo real y herramientas de análisis de vídeo. Scouts 7, este es otro software de seguimiento de jugadores que permite a los clubes monitorear y evaluar a los jugadores de todo el mundo. Ofrece una amplia gama de herramientas de análisis y seguimiento, incluyendo una base de datos detallada de jugadores, informes de partidos en tiempo real y herramientas de análisis de video. E-Scout Football, este software es una solución completa de captación de jugadores que permite a los clubes monitorear y evaluar a los jugadores, y también ofrece herramientas de comunicación y seguimiento. Con una amplia base de datos de jugadores y un sistema de seguimiento detallado, E-Scout Football es una excelente opción para los clubes que buscan mejorar su proceso de captación de jugadores. Protect Soccer, este software es una solución de captación de jugadores centrada en el análisis de video. Permite a los clubes monitorear y evaluar a los jugadores a través de herramientas de análisis de video avanzadas, lo que permite una evaluación más precisa de las habilidades de los jugadores. Player Lens, este software de análisis de jugadores es una solución de captación de jugadores avanzada que utiliza inteligencia artificial, y aprendizaje automático para evaluar y monitorear a los jugadores. Ofrece una amplia gama de herramientas de análisis, incluyendo informes detallados sobre las habilidades de los jugadores y su desempeño en el campo.